Vamos a continuar con estos videos, aquí tengo la sesión de la orquesta ecléctica y estoy empezando ya con la idea de mezclar esto, vamos a darle un playback. Aquí tengo algunos instrumentos, podemos pasarnos a la ventana de mezcla. No estamos escuchando todos los instrumentos, pero en este video quiero hablar un poco de lo que hay que fijarnos o hay que preparar antes de la mezcla. Entonces obviamente si vamos a mezclar conviene pasarnos a la ventana de mezcla, recordemos que podemos alternar con comando igual en Mac o control igual en Windows. Y una de las cosas principales es buscar en cada canal qué es lo que tenemos conectado de entrada y qué es lo que tenemos conectado de salida. En esta sección de I o input output aquí podemos conectar la entrada y también abajo la salida. En este caso prácticamente todos los canales tienen no input porque no tengo ninguna entrada en este caso porque ya se grabaron, ya los subí a esta sesión, pero la salida sí tiene que ir a la salida principal. Déjenme hacer algo, aquí estos letreros que están apareciendo voy a entrar en preferencias y voy a quitar esto de los tooltips para que no nos estorbe ahí en la pantalla. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos que checar? Insertos y envíos. Todos los canales de Pro Tools, bueno no todos, pero la mayoría de los canales, en este caso canales de audio, tienen insertos. Los insertos son lugares donde puedo poner plugins y entonces aquí puedo elegir de todas estas opciones de plugins en versiones multichannel o multimono. Básicamente multichannel digamos que es estéreo, por poner un ejemplo. Y multimono, aunque también son dos canales, por ejemplo en estéreo, nos separa el canal izquierdo del derecho y podríamos configurar los dos canales por separado. Esto es un poquito la diferencia de esto, pero no clavation. Vamos a ver que aquí los insertos se ponen en serie de arriba para abajo y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Se llaman inserto A, B, C, D, E y si quiero tener más insertos siempre puedo entrar en la vista, View y aquí en el Mix Window podemos poner también los insertos F hasta J. Entonces miren aquí tenemos 10 insertos, 5 y 5 y también tenemos algo que se llaman envíos. Los envíos nos sirven para desviar la señal, por ejemplo en este caso a un Reverb. Esto quiere decir que la señal que estuviera entrando en este canal, cuando le damos playback, se desvía hacia la derecha y va a llegar a un punto a la derecha de la sesión. Por aquí lo tenemos. Déjenme ver si está un poquito más a la derecha aquí. Aquí lo vemos. Aquí tenemos un canal de Reverb o un Reverb. Este canal de Reverb recibe la señal de todo lo que se está desviando al Reverb. Aquí está la entrada y este canal tiene un plugin que es un Reverb. Déjenme ponerlo por acá. Ahí estamos para que lo vean. Este Reverb es el que va a hacer sonar este plugin y el resultado de lo que suena es lo que se va a mezclar en paralelo con la mezcla. Estos envíos generalmente se manejan como procesadores en paralelo y los insertos les llamamos que son procesos en serie porque van uno tras otro. Imagínate los insertos como pedales de una guitarra. Conectas tu guitarra a un pedal y la salida de ese pedal al segundo y al tercero y al cuarto y así sucesivamente. En cambio los envíos generalmente funcionan en paralelo. Y es muy común hacer esto de que si envías algo, por ejemplo en este caso al Reverb, necesitas algo que regrese el Reverb a la mezcla. Entonces hablamos de un envío y un retorno o un envío y un return. Y en este caso este canal de Reverb que está aquí es el regreso de lo que suena en el Reverb. Ahorita lo tengo en mute para que no se escuche. Pero bueno, tenemos dos tipos de plugins y esto también necesito explicarlo. Uno son tiempo real y eso quiere decir que si yo pongo un plugin en el insert, este plugin va a trabajar en tiempo real y va a sonar en vivo, digámoslo así. Pero en la ventana de edición que también desde aquí podemos poner los insertos si quisiéramos. Le puedo dar clic derecho sobre la columna y puedo agregar más cosas. Aquí vamos a hacer esto un poquito más grande. Vean como aquí tenemos los insertos ABCDE y luego FG, etc. hasta la J. Aquí puedo también tener los 10 insertos si quiero. Y estos insertos van a trabajar en tiempo real todo el tiempo sobre este canal. Perdón, estoy golpeando el micro. Disculpen. Bien, entonces aquí tenemos los insertos en tiempo real, pero hay otro tipo de efectos. Por ejemplo, si a este Timbal yo le quisiera aplicar un efecto, pero no en tiempo real, tengo la opción de entrar en el menú de Audio Suite. Y aquí tengo más o menos los mismos, son muy parecidos, son virtualmente los mismos efectos que tengo en tiempo real. La diferencia es que estos efectos se tienen que procesar y se le aplican al archivo. Esto lo veremos más adelante en otro video, pero tenemos estas dos opciones. La ventaja de los plugins tiempo reales que suenan en vivo, la desventaja es que ocupan recursos del sistema, de la computadora. Los plugins Audio Suite, la ventaja es que no funcionan en tiempo real. Entonces tenemos ahí una pequeña desventaja que hay que detener la reproducción, procesar y volver a poner el archivo. La ventaja es que, por ejemplo, si le quiero poner un ecualizador a esto. Ahorita lo voy a hacer así nada más sin escucharlo, pero digamos que voy a ecualizar esto. En el caso de los plugins de Audio Suite le tienes que decir Render y cuando le das Render, tal vez no lo vieron, pero aquí este clip ya se convirtió en un clip que está ecualizado. Y entonces ya no necesito tener este plugin abierto porque esto ya es un archivo nuevo que suena tal cual como lo ecualicé. Le voy a dar Deshacer para regresarme al archivo original. Entonces, bueno, tenemos ventajas y desventajas con cada uno de ellos y tal vez, bueno, sí, sí es importante mencionar que Pro Tools trabaja con plugins AAX. Es el formato, creo que es Avid Audio Extension, tendría que cotejar eso, pero es el formato que utiliza Avid para sus plugins. Tenemos otras versiones de plugins BST y demás, pero esos normalmente no se utilizan en Pro Tools, se utilizan AAX. Entonces, si hablamos de Audio Suite son File Based, son basados en cambiar el archivo y los otros son tiempo real. Bueno, vamos a dejar este video aquí porque hay muchas otras cosas que ver, pero los quiero segmentar en videos un poquito más cortos. Y para no extendernos mucho, vamos a detener este video en este momento y continuamos con el siguiente tema. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!